Soy hijo de la reata, aunque se oiga un poco mal Y quítense porque si no les meto un susto Y dice Soy hijo de la reata, aunque se oiga un poco mal Por herencia de un buen gallo, que no se supo rajar A mi padre le apodaron la reata de Michoacán Soy chingón pa' los negocios, vendiendo polvo y cristal Tengo clientes de los buenos, que no se pueden llenar En Chicago y en Texas, Los Ángeles y otros más En Chicago hasta los huevos, a las viejas un don Juan Carañón como un caballo, feroz como el gavilán Pa' la cama soy dinamita, como las hago explotar Más potente que ni un burro, panadero y el maizal Tengo algunos enemigos, que hasta pagan por mi casa Pa' que me agarre un dormido, le sudará el hormiguero Soy duro de pelar, y yo no conozco el miedo Mi padre fue un traficante, nativo de Apachinga Muy amigo de Quintero, de Nefi Pablo Escobar Fue el gallo más estimado, el galter de Michoacán Mexicano hasta los huevos, pa' las viejas un don Juan Carañón como un caballo, feroz como el gavilán Pa' la cama soy dinamita, casi las hago explotar Más potente que ni un burro, panadero y el maizal Soy hijo de la reata, aunque se oiga un poco más Más potente que ni un burro, panadero y el maizal Más potente que ni un burro, panadero y el maizal